¿Tú eres el que se está tirando a mi chica? Pues sí, ¿qué pasa? Es que llevo unos días de confusión, pero bueno, encantado, ¿eh? ¡Hostia! Top, bye, cinco ¡Por tu corazón te brinco! ¡Pero, Anton, por favor! ¡Tío, mira! ¿Qué pasa? ¿A qué es largo mi brazo? ¡Me cago en...! Cuando mires las estrellas, acuérdate de mí, porque en cada una de ellas hay un beso para ti. ¡Macho, la última vez que vengo a tu casa, ¿eh? Anton, si se amortiza la máquina durante cinco años, ¿qué efectos tiene sobre la base imponible? ¡Hijo de puta! ¡Yo he venido aquí a aprender, no a enseñar! ¡Poma! ¡I'm a make it rain, rich! ¡I'm a make it rain, rich! ¡I'm a tos! Venga, hombre, no me cuentes cuántos chinos. Pero entonces, ¿qué quieres que te cuentes? Si solo me sé Italia de la empelada. ¡Ey, qué tal! ¡Hombre, Juan, pues mira, el otro está en... ¡Tío, tío, que tu vida me importa una puta mierda! Tío, me pasa... ¡Ah, pero cuánto tiempo llevas aquí! ¿Pero si me has invitado tú? Tío, ¿habéis sinceramente que te pases todo el puto día jugando a la Play? Te digo que he matado a la vieja esa y puto caso, ¿sabes? ¡No la Play! ¡Quiero resultados y los quiero ahora! ¡Eh, Betty 3, Osasuna, 2! ¡Hola, mi Betty! Si va a seguir preguntando, yo quiero llamar a mi abogado. Está bien. ¡Pero no creo que él sepa lo que quiere usted de postre! Voy a escribir a mi ex. Esperad, un segundito. Mira, esa es Sonia, la chica que te gusta. A ver, así, tío. ¡Sonia! ¡Mierda! ¿Se ha girado? ¡No lo sé, lo que sí sé es que eres gilipollas! ¡Qué bueno, tío! ¿Ustedes están bien? Sí. ¡Me cago! Y bueno, hijo, espero que con esto aprendas la lección. Vale, papá, muchas gracias. No volveré a cambiar de canal, lo juro. Chicos, ¿os interesa un coche? Porque he comprado 10.000 coches y no sé qué coño hacer con ellos. Estoy en la ruina. Tío, tráeme la leche. ¿Necesitas algo más? No, ten. Ah, sí, una cuchara. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago!